Gracias por estar aquí hasta ahora después del almuerzo y poder que podamos compartir un poco de esta experiencia. Básicamente estoy esperando que el Dr. Pedro Villablanca esté conectado y yo les voy a hacer una pequeña introducción para que entendamos el impacto y para que entendamos lo importante que es la intervención de las válvulas bicúspides. Este es mi conflicto de interés, tengo un contrato de supervisión con Edwards para el implante de válvulas transcatheter. Básicamente la introducción la quería hacer mostrando esta publicación que es un trabajo pequeño que presentaron nuestros residentes con nuestro grupo de intervencionistas el año pasado en el Congreso Colombiano de Cardiología donde se analizaron los pacientes que habíamos tratado por estenosis aórtica en la Fundación Cardioinfantil con válvulas S3 en el periodo de tiempo de 2018 a 2020. Se analizaron básicamente todas las tomografías de los pacientes que intervinieron con TAVI y se evaluaron las válvulas aórtica bicúspide. El primer gran resultado y lo primero que quiero resaltar es que miren, en nuestra población el 37% de los casos son válvulas bicúspides. Creo que eso es uno de los primeros impactos que nosotros tenemos que tener y es que si ustedes ven los registros TCT o los registros del TBT, entre el 5 y el 8% de las válvulas que tratan en los Estados Unidos son bicúspides. En nuestro medio son más y seguramente esa es la percepción que tienen todos los implantadores. Y estos son los resultados en esta pequeña población de pacientes y es algo que esperábamos. Son pacientes más jóvenes, son pacientes que tienen en menos proporción enfermedad coronaria, la función ventricular está más complicada. Los grados de sangrado, complicaciones, la tasa de marcapaso, fibrilación auricular y bloqueo de rama izquierda no tuvo ninguna diferencia entre los dos grupos. Y esto es otro de los puntos importantes que les quería resaltar para que veamos el impacto que tiene esta intervención y la necesidad que tenemos de tratar estos pacientes. Es la característica del tipo de estenosis aórtica bicúspide que nosotros encontramos. El 76% de los casos era tipo 1 con fusión del coronariano izquierdo y el coronariano derecho. 14% era tipo 0 y tipo 1 con fusión del no coronariano y el derecho es 7%. Esto era simplemente manera de introducción para darle paso al doctor Villablanca que nos va a hablar sobre las estrategias de cómo tratar estos pacientes con válvulas montadas en balón con válvulas expansibles con balón.